Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a Este es su canal Comiquero. Yo soy Poderosos Sensual y esto es Comic Comic y más cómic. Hoy presentamos Ficcionario de Horacio Altuna. ¡Chécalo! Recientemente el Fondo de Cultura Económica en su colección popular novela gráfica ha presentado por fin Ficcionario de Horacio Altuna. Este era un título que ya tenía años, había comentado que lo íbamos a tener por acá y había tardado, pero por fin ha llegado el momento de tenerlo acá. Este es el primer título que el maestro Altuna crea de manera integral. Recordemos un poco que Horacio Altuna nace un 24 de noviembre en Córdoba, Argentina, en 1941 y es en la década de los finales de los 60, principios de los 70, donde comienza a ser un dibujante profesional y en Editorial Columba firma varios títulos. Entre ellos tenemos Kabul de Bengala, un título que ya existía, pero que en algún momento llega a él a dibujar y que el gran Héctor Germán O. Sergel toma los guiones. Aquí el maestro Altuna comienza a darse cuenta de que la historieta puede ser algo más. Evidentemente Héctor Germán O. Sergel llegó para cambiar a todos los lectores, a todos los profesionales, a todos los aficionados de la historieta en aquella época. Sin duda, trabajar con el maestro O. Sergel nutrió mucho al maestro Altuna. Bueno, pasa el tiempo y decir que también cool, Kabul de Bengala es una de las últimas historietas que Héctor Germán O. Sergel firma hasta su lamentable desaparición en 1977. Un poco antes ya el maestro Altuna había transformado su dibujo y ya estaba participando en 1975 con Carlos Trillo, creando también grandes historias icónicas de la historieta argentina, como es El Loco Chávez o Las Puertitas del Señor López. Por ahí también está Charlie Moon y un sinfín de historias más, pero estas son las más representativas de esa época. Llegado a 1982, justamente en abril, durante la pelea, el conflicto, la batalla por las Malvinas, el maestro Altuna deja a Argentina y viaja a España para sentarse definitivamente desde esa época hasta hoy día. Y es en España donde comienza también su colaboración con Carlos Trillo, con títulos como El Recreo y continúan más historias. El Recreo creo que es la más importante de esa época. Y bueno, esta dupla crea un método de trabajo muy interesante, ya que realmente no existen guiones per se, sino un sinfín de pláticas, un sinfín de acuerdos verbales, en donde van acentuando, van participando uno con el otro para ir dando forma y profundidad a sus historias. Este método para poder crear historietas lo va a perfeccionar el maestro Altuna y así es como en 1983, él solo se lanza a la aventura de crear su primer trabajo, el cual justamente es ficcionario. En esta mecánica de estarse comentando las historietas, de estar medio bocetando, de estarlas un poco al aire para concretarlas directamente en las páginas, el maestro Altuna, tiempo después, participa con Jorge González en la historieta Hard History, que es una de las pocas en donde el maestro funge como guionista. Y bueno, la verdad que decir de ficcionario es un lujo que lo podamos tener porque el maestro aquí vuelca muchas inquietudes que en ese momento le estaban causando mella, es decir, él sale en el 82 y venía ya la dictadura, recordemos que la dictadura en Argentina se propaga, bueno, fue desde los 70, termina más o menos en el 86 y comienza ahí un cambio, no soy politólogo, más o menos es lo que los cómics me han permitido ver, de esa época sombría, con historietas como Pérramus y etc. Pero justo el maestro sale, entonces él se queda un poco con esa incertidumbre de dejar un país y empieza a volcar su filosofía, su pensamiento sobre la dictadura y va creando estas historias. Ficcionario sin duda es como este ejercicio de poder contar lo que él siente, lo que piensa sobre la dictadura y lo va haciendo desde una manera muy novelada, pero sí desde el anclaje de la ciencia ficción. Esta ficcionario es una historia de ciencia ficción con tintes de distopia, en G-Comics un canal buenísimo donde uno se puede acercar para saber de cómic historieta y estar como al día de lo que sucede ahí en Argentina. Comentaban que es una historia en donde nos presenta un futuro al que nadie quiere llegar y pues tiene toda la razón del mundo porque es un mundo en donde está segregado, donde no nada más hay países, sino hay sectores, sector A, B, C y etc., en donde el A evidentemente son las personas más ricas, no necesariamente las más inteligentes ni las más preparadas, simplemente las más ricas. A diferencia de las novelas como de Albert Huxley, Un mundo feliz, en donde las razas también se iban dividiendo entre alfas, épsilons y etc., acá es simplemente por dinero. Y es interesante ver esta parte porque lamentablemente conforme va pasando el tiempo, la vida, la vida misma, esto se va haciendo más habitual. Siempre se ha comentado que la ciencia ficcional es un llamado, una advertencia, es una ventana hacia el futuro que nos puede llegar. Pero ficcionario nos demuestra que ya estamos ahí y de forma más velada. En ficcionario vamos a ver también algunas partes donde la gente tiene actos sexuales así en vía pública y simplemente ponen una pancarta donde dice, si te gusta lo que ves, échame una lana. Y pues no es otra cosa que un OnlyFans, obviamente hoy día muchísimo más, enclavado a ser privado para poder explotar más toda esta parte. Y hay otra parte también donde hay una chica que está con una manta, se entiende que está desnuda y al lado dice un póster, pues por tanto te enseño busto, pierna, etc. Y si quieres tocar es tanto, así como su tarifario. Y de nuevo sabemos hoy día que con este boom de la mujer, del empoderamiento, de que ellas son dueñas de su cuerpo y que la sociedad se ha abierto, se puede explotar la sexualidad de esa manera, con lucro total. Es una reflexión interesante porque hasta qué punto sí es una libertad o hasta qué punto un sistema ha provocado que continuemos embelezados en esa situación y que pues no se necesite ni siquiera pensar o tener una profesión para ganar dinero. Solo tener un buen cuerpo o tener ciertos atributos que la gente pues paga por ver. Ya vemos los videos del babo en donde muestra su viril personalidad y pues yo creo que eso es lo que más jala. No sé, la verdad que estos cómics llaman mucho la atención porque nos traen toda esta parte de poder reflexionar. Y bueno, no es la única historia. Esto originalmente se publicó en España, como decía, en 1983 y llega a Argentina en 1984 en el número uno de la revista Fierro. Las revistas Son 84, si no más recuerdo, es donde se presenta en España. Y bueno, también aquí viene dividido en nueve episodios, nueve capítulos, los cuales son Fiel y Sumiso, El Inmortal, Love History, El Muerto, Programación, El Cerdo, Ida y Vuelta, La Bomba, El Crítico, Especial Forces, Fiel y Sumiso. Y como están presentadas aquí, no necesariamente son como se presentaban por primera vez en España, porque también ha habido unas reediciones en donde se van manejando o se van cambiando un poco la distribución de esas historietas. Sea como sea, la verdad que es muy interesante ver todo el trabajo del maestro, todas sus reflexiones, el dibujo es exquisito. Ya en el último recreo habíamos visto un recurso que es genial del maestro Altuna, que es, digamos, su firma, que son los globos en medio de la página. Nos va dando un ritmo, nos va dando una manera de ir leyendo, y lo cual también permite que la viñeta misma no se estropee por los globos. El maestro ya tiene una zona en donde van a ir los globos y eso permite que él pueda dibujar con toda libertad, a lo ancho, a lo largo, siempre dejando o entendiendo que al centro va a venir su diagramación de globos para no pisar su propio dibujo y permitir que esté ahí fluyendo. Lo que sí de pronto, pues el diálogo es extenso, pero no es pesado, eso es lo que también a mí me gustó. Y lo comento porque la historieta contemporánea es muchísimo más ligera en texto, muchísimo más dinámica en viñetas. Y para alguien que está empezando a adentrarse a este mundo de historieta diferente al de superhéroes, le puede resultar un poco pesado, pero yo les aseguro que el texto también es muy interesante y no necesariamente se repite. Algo que también creo como un gran atributo, es que detrás de las viñetas del diálogo están sucediendo cosas. Como decía hace rato, el hecho de que haya personas mostrando su cuerpo, su sexualidad y pidiendo dinero, no viene directamente en la historia, sino que son agregados que se van presentando a lo largo de la historia detrás. Nuestro personaje es Beto Benedetti y es un tipo que la verdad no es nada común, es un tipo que está como atrapado en medio de toda esta mar, él es sureño, entonces siempre también además de que es un migrante, o sea, él es como la representación de lo más bajo, es migrante, vive en una zona que no es la mejor, no tiene oportunidad de nada, pero le toca también presenciar un montón de situaciones y bueno, sus aventuras son las que nos llevan a conocer este mundo distópico que el Maestro Tuna ha creado. Y como vemos acá, al principio es un extraordinario, glorioso, contraste blanco y negro, alto contraste, y después mete un poco de aguadas. Aquí esta parece un poco digital, pero no me quiero aventurar porque esta parte sí no lo sé, yo supongo que son aguadas, tal cual, pero ya en las últimas sí me da como un tufillo más de digital. El caso es que por fin tenemos a Ficcionario aquí en México y podemos disfrutarla totalmente. Es un cómic que la verdad vale mucho la pena y nos vas a reflexionar sobre nuestra actualidad. Esto se hizo en los 80's, el Maestro Tuna ya intuía, ya veía cosas que sucedían y lo vuelca aquí en esta historieta. Y pues nos toca a nosotros leerlo, procesarlo, cuestionarnos, y sin duda, pues continuar creando nuevas historias que sean una advertencia del mundo en el que vivimos y en el que le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras. Decir que si quieren continuar viendo también trabajo del Maestro Tuna, actualmente, en el diario El Clarín, él está publicando unas tiras en donde ahí se puede ver, se llama... Es lo que hay, es lo que hay, es el título de su tira. Y en el diario El Clarín, ahí en... De todos modos en la descripción voy a dejar la liga para que puedan checarlo. De manera digital pueden ir disfrutando sus dibujos que ahí están ya acuareleados a color. Pues nada, la verdad que muy contento de ver que por fin llegó Ficcionario, que la colección popular novela gráfica continúa creciendo con buenos títulos. También ya recientemente salió uno de Cooper. Entonces ya la colección está muy robusta. Confiemos, terminen con todos los títulos que tenían proyectados y que esta colección, bueno, una vez que termine este ciclo de dirección de Paco Finacio Taibo II, continúe, continúe y, bueno, podamos tener más historietas de alto nivel como lo ha presentado esta colección. Decir que los derechos de esta publicación son para todo el mundo. Eso hace que esta colección albergue los derechos y se pueda publicitar y llevar a cualquier rincón del planeta. Y, bueno, este fue un tiraje de 6.000 ejemplares. Y, bueno, la verdad que contentísimo, confieccionario del Maestro Altuna, que pues ojalá, por favor, por favor, Fondo de Cultura Económica, yo sé que estás viendo este video porque siempre les gusta ver el trabajo de Poderoso. que pudieran editar algo actual, ¿no? Algo, algo, una historieta que el Maestro tenga ahí como en el cajón, Algo inédito, podría ser glorioso para que nosotros podamos jactarnos de decir que tenemos una edición del Maestro Altuna propia, ¿no? Y, pues, aquí con todo el cariño del Maestro que, pues, recientemente yo lo adquirí porque quería, bueno, fui ahí a la Feria del Libro porque iba a dar una presentación y el Maestro, pues, no se presentó, parece que hay algunos problemillas, no permitieron que estuviera por acá. Ya hace un año tuvimos la oportunidad de verlo en una librería y, bueno, pues, confío allá un mañana y que podamos estrechar la mano y tener una gran firma del Maestro Altuna en este ficcionario de Fondo de Cultura Económica que ya hasta aquí termino, me voy porque ya habla muchísimo. Si llegaste hasta el final de este video, muchísimas gracias, dale like, comparte, no te olvides de dejarme tus comentarios y que siempre te invito a que te unes a mis redes sociales en Instagram como Poderoso Sensual en Facebook como Poderoso Comic Sensual y mi perfil donde puedes ver mis dibujos, mis rayones, soy poderoso y dibujando ando. Sin nada más, por el momento solo me queda agradecer el lujo de tu compañía y esperar me acompañes en el próximo gran episodio. Poderoso Sensual con ficcionario de el Maestro Horacio Altuna me despido y te digo ¡Adiós! ¡Chocolú!